Muy bien, nos encontramos en esta tarde a minutos nada más de esta exposición y de este momento tan importante del que ya estuvimos hablando. Estamos ahora con el señor Juan Jorge Barbero, que bueno, contanos un poquito cómo va a arrancar esta exposición y obviamente los temas que se van a abordar. Bueno, es la presentación del libro que la editorial Nido de Vacas de la Ciudad de Rojas, excelente editorial, valga decirlo, editó a fines del año pasado, en noviembre, diciembre, bueno, con la pericia de siempre, un gran trabajo editorial para lo que es un editorial local, digamos, y digamos que aposté mucho a lo que ellos me propusieron, me pareció muy interesante, con un trabajo muy importante de corrección del texto, inusual, digamos, en estos tiempos donde las editoriales se manejan de una manera bastante más fría, así que bueno, me pareció excelente y felicito, aprovecho para felicitar a la editorial Nido de Vacas por este trabajo y por el trabajo que viene haciendo, que es realmente grande. En 5 años ya han editado más de 20 libros, todos de gran calidad. Bueno, va a consistir en que, bueno, vamos a empezar primero con los dos lectoras del libro, que son Anahel Castaño, que no está presente, pero está en España y me mandó un video grabado, así que va a salir en una grabación de unos, más o menos, 25 minutos. Me mandó un video de como de 45 minutos, pero realmente era imposible editarlo, así que se va a editar el video completo de su lectura del libro en YouTube, en otros, para que la gente que quiera acceda, pero hoy lo recortamos a 20, 22 minutos, la mitad prácticamente. Y va a comentar también Sofía Pisoni, que es otra lectora, muy atenta, realmente estoy muy sorprendido por la lectura que ambas han hecho del libro, conocen el libro ya mejor que yo a esta altura, así que bueno, ellas van a hacer la introducción con esos comentarios, que no escuché nada, así que los estoy esperando con muchísima expectativa. Escuché el de Anahel, sí, necesariamente, pero el de Sofía no lo escuché para nada, entre ellas no hubo conexión, así que es posible que haya repeticiones, que hayan hecho lecturas señalando, indicando esto, que el texto tiene puntos, si hay muchas similitudes en algunos aspectos de la interpretación, es porque el texto tiene puntos que son resaltables, ¿no? Así que voy a dejar que las cosas se repitan, ellas lo saben. Así que bueno, después vendrá una exposición mía, que supongo que durará más o menos unos 40 minutos, 40, 45 minutos, o sea, entre las exposiciones y lo mía serán más o menos una hora y pico, una hora y cuarto, una hora veinte, y después se pasarán dos, un audio de Silvio Frondizi, que es un audio que todavía no se editó, no se conoce el audio de Frondizi, no se conocen registros orales de Silvio Frondizi, este va a ser la primera vez que se va a escuchar. Son cinco minutos de una entrevista que le hicieron unos profesores alemanes en el año 74, un mes antes de su asesinato, en la casa de Frondizi, así que bueno, vamos a recortar cinco minutos de esa entrevista de una hora, espero que se escuche bien, porque es un audio que es muy precario, no se ha podido hacer mucho más, porque recién se recuperó el audio hace pocos años, cinco o seis años, y bueno, el hijo de Frondizi me habilitó para esto, es un gran orgullo para mí, ese gesto, digamos. Y por otro lado, vamos a pasar también unos minutitos, cinco minutitos, de una entrevista que le hicieron a José Aricó, porque el libro trata sobre ellos, sobre Silvio Frondizi y sobre José Aricó. Una entrevista a José Aricó que no está hoy circulando, y que bueno, una entrevista de una hora y pico también, vamos a pasar nada más que dos o tres minutos, y después, una vez que terminen con los audios, ahí se abrirá a un intercambio con el público para que, bueno, debatamos algunas cuestiones en base a lo que se ha dicho, a lo que se ha visto, escuchado. Bueno, sabemos que el libro, ya nos has comentado, que tiene una mirada profunda sobre la actualidad de la sociedad, y es muy analítico, ¿verdad? Sí, hay dos cuestiones que resaltan en el libro, que es la tesis que yo promuevo en el libro, que los dos autores, más allá de las diferencias que tienen, que no son pocas, pertenecen a una misma línea de pensamiento, pero se mueven por distintos carriles de esa línea de pensamiento, y hay dos puntos que resaltan. Cómo ellos tienen grandes expectativas en el escenario municipal, o el municipio como escenario, para el desarrollo de una concepción y una práctica de la democracia, que en la que la palabra democracia y su significado etimológico se aproximen todo lo posible. Así que, la democracia pueda llegar a ser un gobierno del pueblo. Poniendo incluso en tela de juicio de que en la sociedad actual, esto esté cerca, está bastante lejos. O sea, entre la democracia, como esto lo charlábamos ayer en televisión. Y después, otro tema es el tema de la unidad latinoamericana, que ellos lo ven como una cuestión prácticamente ineludible. Es decir, nuestras sociedades, dado como se ha dado el proceso histórico en los últimos 100 años, es decir, de la Primera Guerra Mundial para acá, donde la historia se ha hecho, una historia orgánicamente mundial, nuestras sociedades, si no experimentan un proceso importante de integración en lo económico, en lo político, en lo cultural, de integración integral, no van a tener un lugar importante en el mundo, no van a poder decir lo suyo. Lo suyo, porque hay algo que es suyo. Los dos consideran, principalmente Aricó, que en América Latina tiene un potencial civilizatorio, de civilización latinoamericana. Y esto se tiene que hacer presente. Y no puede hacerse presente si no es de manera conjunta y llevando adelante un proceso de unificación explícito, sistemático. Bueno, la verdad, más que interesante, como decíamos también anteriormente, el libro, la verdad que nos interesa mucho y sobre todo queremos saber dónde podemos conseguir ese libro, además de la exposición de hoy, dónde podemos conseguirlo en el caso de que, bueno, no hayamos podido estar presentes en esta exposición. Hay una librería que creo que se llama, creo que es de Mariela Yacumín, en Barrio Malvinas. Ahí lo venden, sobre calle Güemes, en Barrio Malvinas. También, porque es interesante saber algún punto de venta. Bueno, ya sabemos, entonces, en esa librería es una opción y si no, directamente en la Casa de la Cultura le van a dar los datos. Jorge, te dejamos porque sabemos que estás a minutos de la exposición, así que, bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Muy amable, agradezco muchísimo la atención, que se hayan tomado el trabajo de venir para tomar unas imágenes, para hablar un minutito conmigo. Hay un amigo acá que es Walter, que lo aprecio mucho, es un momento para saludarlo. Y bueno, así que muchas gracias, muchas gracias por todo.